El Centro Educativo para la Producción Total número 17 es una escuela con orientación agraria que junto con las escuelas de educación secundaria y agraria conforman toda la oferta curricular de lo que es la educación agropecuaria. A diferencia de las otras, en los Centros Educativos para la Producción Total se convive. Es decir, los chicos van rotando una semana en la escuela y dos en la casa. Eso implica todo un desarrollo total del estudiante. Aprenden, que son los diseños curriculares, sino a convivir, a tener protagonismo en el aprendizaje, se forman grupos de convivencia, se reflexiona, tienen producciones en las casas, hacen seguimientos. Entonces nos va preparando con, cuando salen egresas en el séptimo año, con un título de técnico agropecuario y con una formación un poco más relacionada a lo que es poder quedarse en el medio rural y desarrollar sus potencialidades, o también en lo que es poder proseguir con sus estudios universitarios. Bueno, en la escuela contamos con entornos formativos, con escalas pequeñas, no tanto en lo que respecta al tamaño, a la magnitud, sino a una forma de trabajar que es la producción familiar. Nosotros lo que promovemos es la agricultura familiar. No eso quita que también desarrollamos todos los conceptos que hacen a una producción. En la escuela contamos con pollos parrilleros, o sea, aves de engorde, aves de postura, bovinos de carne, ovinos, un invernáculo, y tenemos también un galpón, como le decían antes las agrotécnicas, que también es un concepto viejo, que es un pañuelo. De ahí los chicos tienen distintos talleres que sirven para la parte de lo que es el mantenimiento de todas las producciones. Nuestra orientación, si es técnico agropecuario, también es administración agraria. Es decir, el técnico que sale a los 7 años que cursa en el Centro Educativo para la Producción Total, como el nuestro, tiene todas aquellas capacidades para poder administrar y gestionar cualquier tipo de producción agraria. Nosotros apuntamos a una pequeña producción para que cada uno, cada egresado con su familia, pueda gestionar una pequeña producción y quedarse en el medio rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!